¿Sabías que tu mente es el activo más poderoso y valioso que tienes? La capacidad de hacer tuyo todo lo que quieres está en ti mismo. Solo debes aprender, conocer, aceptar y practicar una nueva filosofía que te ayudará a descubrir tu verdadero yo. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir lo que deseas. Para esto vamos a hacer uso de las leyes universales, sobre todo en una ley que últimamente ha sido muy conocida y muy controversial, llamada la ley de la atracción. Y la ley de la atracción no es otra cosa que algo que ya existe, o algo por lo cual el mundo... Tomate. La ley de la atracción ya existe actualmente, no es algo nuevo, algo que se acaba de inventar, es algo que penetra todos los espacios del universo. Solo que en este momento te voy a ser consciente acerca de esto. Wallace Wurls, el escritor de La Ciencia de Hacerse Rico, dijo esto acerca de la ley de la atracción. Hay una materia pensante de la cual todas las cosas están hechas y la cual en su estado original impregna, penetra y llena los interespacios del universo. En esta sustancia, un pensamiento produce la cosa imaginada por el pensamiento, que quiere decir que todo lo que tú piensas continuamente se va a hacer realidad. Wallace Wurls, quiere decir, en este extracto de toda su magnífica obra de La Ciencia de Hacerse Rico, que se las recomiendo, que si tú quieres algo, ¿ok? Quieres algo y no sabes cómo atraerlo, primero piensa en lo que quieres tener. ¿Por qué lo quieres tener? Quiero que cierres los ojos, cierre los ojos y piensa, eso que quieres, el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la pareja de tus sueños. Quiero que lo tengas en mente, ¿cómo es? Quiero que piensen en eso, dale como quieren que sea, como les gustaría que sea caballeroso, atento o que sea simpática, bonita, alegre, hermosa, no sé, depende de sus características que quieran alcanzar. Todos los días tienes pensamientos, más no piensas, la gente no se detiene a pensar, por eso los mejores trabajos, los mejores ingresos son para la gente que está pensando y no la que simplemente tiene pensamientos en todo su día. Entonces, quiero que eso que tú quieres, dice, lo tienes que tener presente en todo momento en tus pensamientos y así lo vas a poder proyectar y actuando ahora, aquí no dice solamente acuéstate y espera que lleguen las cosas, dice actuar ahora y sobre las cosas de tu ambiente actual. No te gusta tu ambiente, no te gustan las personas con las que te juntas, comienza a actuar ya sobre cómo tener una mejor network, en cristiano, tener mejores amigos, tener un mejor círculo y si no te gusta tu ambiente, intenta cambiarlo, intenta cambiarlo. Pero yo vivo en un pueblo, Lewis, tú no me entiendes, ¿cómo voy a cambiar este ambiente? Hay peores personas en peores situaciones que han cambiado todo su ambiente solamente a través de este pensamiento. Entonces, ¿cómo aplicar la ley de la atracción? te preguntarás. Vamos a poner en esta pregunta cuatro puntos, ¿ok? Cuatro puntos que quiero que tomes nota y los tengas presente en cada momento. Uno, define clara y concisamente lo que quieres, lo que sí quieres y no te enfoques en lo que no quieres. ¿Por qué muchas personas han utilizado la ley de la atracción y no les ha servido? Porque cuando quieren fijarse la pareja ideal, dicen, ay, yo quiero que mi pareja ideal no tenga vicios, yo quiero que mi pareja ideal no sea un codicioso y se enfocan en lo que no quieren. ¿Cómo quieren atraer algo así? Van a atraer más de lo que piensan. Estás pensando en lo que no quieres. Es por eso que está pasando mal la ley de la atracción. Quiero que controles tus pensamientos en todo momento en lo que sí quieres. Si no quieres que tome, quiero una pareja saludable. Si quieres que haga ejercicio, no digas, no quiero un gordo. Quiero alguien que haga ejercicio. ¿Me voy dejando entender? Tú tienes que enfocarte en lo que sí quieres en todo momento. ¿Vale? Segundo punto. Sé consciente de la calidad de pensamientos y sentimientos que tienes. Sentir cólera, sentir enojos, sentir miedo. Sobre todo sentir miedo. Aleja tus sueños. La fe es tener convicción de algo que aún no sucede. Es por eso que todos tenemos la fe de que existe un Dios. Entonces tenemos esta fe. Lo mismo va a pasar con todos tus sueños. Creas o no creas en Dios. Creas o no creas en el universo. Creas o no creas en la ley de la atracción. Esto va a pasar. Si tú tienes pensamientos negativos durante todo el día y no intentas frenarlos. Si tú tienes sentimientos negativos como el miedo que te acabo de mencionar, va a frenar la ley de la atracción. Va a frenar lo que estás atrayendo. Quiero que cuando tengas miedo, aumentes tu fe. ¿Cómo aumentas tu fe? Buscando más información de lo que tú quieres alcanzar. ¿Dale? Entonces, quiero que comiencen a tener mejores pensamientos. Si estás teniendo pensamientos negativos acerca de tu pareja, los celos están invadiendo. Estás pensando que está con otra persona o que está haciendo tal cosa. Cambia rápidamente tus pensamientos. No seas débil. Tenemos que ser una persona fuerte. Esto no es para personas débiles. Les tengo que decirlo hoy día. Si tú eres débil, tal vez esto no sea para ti. Tienes que sobreponerte a tus pensamientos. Actuar sobre tus pensamientos. Ser positivo. Si te dejas todo el día, podemos pensar en cosas negativas. Es donde te digo, frénate a pensar. Comienza a visualizar lo que realmente quieres. Tercero. Siéntete, visualiza y actúa como si ya tuvieses lo que quisieras. ¿A qué me refiero con esto? Con esto no te quiero decir, anda, saca un préstamo. Y si quieres volverte rico, cómprate carros de lujo. Gaste en los mejores restaurantes. ¡No! Eso no. Eso te va a arruinar. No estás preparado. Recuerda, recuerda, recuerda que cuando tú quieres algo, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero tener un millón de dólares, ¿vale? Pero no estoy preparado para un millón de dólares. ¿Y por qué lo digo? Porque pues vengo de una familia de clase media, entonces no estoy preparado para manejar millones. Ser millonario no es en posiciones, es en tu mente. Ese expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, todos sabemos que él llegó a tener un billón, creo, o dos billones de dólares y los perdió todos en la caída del 2008. Se volvió pobre. Pero Donald Trump, después de un par de años, habría triplicado todo el dinero que había tenido antes de volverse pobre. Porque ya tenía la mente de millonario. Seguía visualizando como millonario y actuaba como tal. Pero, ¿qué pasa con las personas que ganan a veces 5 millones en la tinca? Es más, tú ahí, sentado, me imagino que has soñado con ganar la tinca. Estadísticamente, después de que una persona normal gana la tinca, en 5 años regresa a su estado actual. ¿Por qué pasa esto? Porque no estaba preparado. No había actuado para llegar a su meta. Si a un millonario le dan un millón de dólares, bueno, va a saber manejarlos y multiplicarlos. Pero a alguien que no, no lo va a saber manejar. Es como si fueras al gimnasio, en tu primer día y en pres de banca, quieres levantar 60 kilos. No te van a dar los brazos ni la vida para levantar ese peso. Así es la vida, tal cual. Comenzamos de poco y vamos avanzando. Cuarto punto. Esto no es para flojos. La verdad, la ley de la atracción, si eres flojo, olvídate. No va a funcionar. Te va a seguir yendo mal. Tienes que comenzar a tomar acción. Levantarte y luchar por tus sueños. No importa la hora que te levantes, déjame decirte. Importa con cuánta hambre te levantas. Quiero que te levantes y tomes acción. Dale de lo que quieres. En proa de lo que quieres, de lo que estás buscando. Si lo que estás buscando es tener una gran marca de ropa, levántate. Trabaja en buscar los contactos que quieren. Yo les cuento algo. Actualmente soy Mr. Pura 2023. Esto no se me dio. Pero meses atrás, en julio, estaba viajando a Argentina con el Mr. Chiclayo. Mr. Lambayeque, perdón. Con él estaba viajando a Argentina. Y él me comenzó a contar del mundo del modelaje. A mí me llamó la atención. Y dije a mí mismo, me gustaría ser Mr. Pura. Y por cosas de la vida comencé a imaginarlo. A imaginarme a mí en la pasarela, que me tomaban fotos y todo. Luego pasan tres meses. Viajo de nuevo con mi amigo, que es Mr. Lambayeque. Viajamos a Cusco. Y regresando de Cusco a mi ciudad de Piura. Me llaman. Y me dicen, hola Lewis, soy tal persona representante del Mr. Pura. Y nos gustaría que participes. Me quedé en shock. ¿Cómo pasaba eso? Ya era un candidato oficial. Pero todavía no era el Mr. Pura. En ese momento yo pude haber tenido mil pensamientos. Han pasado miles de cosas antes de que me elijan como Mr. Pura. Yo comencé a ir al gimnasio. Comencé a practicar mi oratoria. Comencé a practicar mi pasarela. Mi fotopose. Comencé a buscar contactos. Me comencé a mover. La vida te va a sorprender. Pero quiero que tengas en cuenta. Que la ley de la atracción. Y a ti vas a decir. Eso es suerte. Bueno, te voy a dar el hack de la suerte. La suerte es cuando la preparación continua se encuentra con la oportunidad. La ley de la atracción se hizo muy conocido a partir del video El secreto. Y el libro El secreto escrito por Buck Proctor. Pero Buck Proctor aprendió nada más y nada menos que Napoleon Hill en su libro Piense y llegase rico. Aquí en este libro explican cómo utilizar la ley de la atracción. Y para finalizar les voy a dar un gran consejo de este libro en el cual menciona seis pasos para lograr lo que quieres. Entonces, este método que habla Napoleon Hill resume seis pasos. El primero es que determines la cantidad exacta de lo que quieres. Si es que estamos hablando de que quieres ganar algo monetariamente. El segundo paso es que, ¿qué vas a dar a cambio de lo que quieres? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? ¿Estás dispuesto a dejar de jugar Free Fire? Si juegas Free Fire. ¿Estás dispuesto a dejar de salir los fines de semana? Si es que disfrutas mucho tu fin de semana. ¿Estás dispuesto a dejar un tiempo de coquetear con personas para encontrar el amor verdadero? ¿A qué estás dispuesto? Es el segundo paso. El tercero es que establezcas un plazo definido. ¿En cuánto tiempo lo quieres lograr? ¿En tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Treinta? El cuarto es que hagas un plan preciso. Quiero que te sientes, ¿ok? Y te pongas a hacer un plan de cómo vas a alcanzarlo. Si no tienes idea, no te preocupes. Solo escribe esto y destínate a lograrlo. Como cuarto es que escribas un enunciado claro y conciso de cómo lo vas a alcanzar. Y por sexto punto es que lo leas en voz alta una vez en el día y una vez en la noche. Entonces, todos estos cinco puntos previos quiero que los anotes. ¿Cuánto es lo que quieres o qué es lo que quieres? ¿Qué vas a dar a cambio de alcanzar lo que quieres? ¿En cuánto tiempo lo vas a alcanzar? ¿Dale? Y desarrolla un plan preciso de cómo lo vas a alcanzar. Léelo en la mañana y en la noche. Y así vas a traer lo que tú tanto quieres. Si algo de este video te ha servido para tu día a día. Si algo de este video te ha hecho sentir bien. Escribe en los comentarios. Regálanos un like. Pásate de dedos, por favor, en ese botón. Y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Así que no te pierdas nuestro próximo video. Esto fue ¿Cómo conseguir lo que deseas?